El Chepe Express, el famoso tren turístico Chihuahua-Pacífico, brindará un servicio de lujo. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, recorrió nuevos vagones asignados para este nuevo servicio turístico de clase mundial. El tren de pasajeros, único en el norte de México, cuenta con restaurante, área de descanso y bar, entre otros servicios, que se puede disfrutar durante el trayecto de poco más de nueve horas. Decía yo el otro día en Facebook a ponernos las pilas para que los prestadores de servicios a lo largo de la ruta del tren ofrezcan calidez y calidad, pero también pensemos en las inversiones que tenemos que realizar para acompañar la apuesta de atracción turística que reclama un tren de esta calidad, de esta clase mundial. Es un conjunto de trenes que realmente no le pide nada a varios de los trenes que hemos conocido en el mundo y sobre todo en las rutas europeas. El tren está integrado por seis vagones con capacidad total para transportar a 340 pasajeros. Este nuevo servicio turístico tendrá corridas diarias saliendo de Krill, Chihuahua, con destino a los Mochi, Sinaloa y de regreso. Gracias a los vagones con vista panorámica, el CHEP Express ofrece espectaculares paisajes de la Sierra de Chihuahua, en especial las hermosas Barrancas del Cobre. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.